Ay, nadie me besó a tu manera Acérdese Ya no quiero estar soltero, ahora solamente quiero ser el dedo de tus besos Ay, mejor dedo yo el bajón, pa' que me pegue ahí, pa' que me pegue ahí Mejor dedo yo el bajón, pa' que así goce ahí y ponga ahí tu ley Déjelo, déjelo, déjelo Y no quiero dejarte Y es mi deber, y es tu deber Déjelo, 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 déjelo Se haces a Dios, Dios te haces, Dios te haces, Dios te haces ¡Gracias!